Buenas, nuevas y frías tardes, Nuevo León. Quiero hoy platicarles sobre el gobernador interino. El Congreso del Estado tiene de aquí al viernes para nombrarlo y conforme la sentencia del Tribunal Electoral nos queda claro que debe respetarse el principio democrático del 2021, donde ganó Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros hemos ya mandado cuatro propuestas. El secretario general, Javier Navarro, la secretaria de Igualdad y Coordinadora de Igualdad para Todos, Mar Terrera, Iván Rivas, secretario de Economía, y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad. Los cuatro perfiles perfectamente de mi plataforma, de mi gobierno, quedarían continuidad al nuevo Nuevo León. Quiero ser sincero que hay diputados del PRI y del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados, desgraciadamente, tienen mucha presión de la Ciudad de México. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Un claro ejemplo fue este sábado que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino Alito únicamente a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián Fiscal, Adrián de la Garza, o no hay acuerdo. Y eso obviamente es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir. Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan a Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León, pensemos en lo que votó Nuevo León por seis años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León. Voy a estar aquí al pendiente informándoles de lo que venga. Buenas tardes.